Hola, quiero invitarte a esta travesía musical a la que he llamado Sonido Collage. Es un conjunto de 12 composiciones mías que hace un recorrido por variados estilos musicales entrelazándose con efectos, sonidos e instrumentación sinfónica. Lo que vas a escuchar es la versión home estudio, es decir que fue grabado y producido en mi estudio casero. A todo esto he decidido hacer un collage visual con fotos, imágenes y vídeos de una presentación que hice con músicos amigos, colegas, estudiantes y profesores del instituto de música de mi ciudad. Si sos un amante de la música te aconsejo que lo escuche con un buen sistema de sonido o con auriculares, porque cada obra despierta un montón de sentimientos y sensaciones que desembocan en un objetivo, disfrutar de la música. Sin más palabras, bienvenidos a Sonido Collage.